Hola futboleros, estamos aquí con el partido entre Atlético Tucumán y Rosario Central por Copa Argentina en el estaño Antonio Romero, un muy lindo partido. Bueno, el equipo Atlético Tucumán viene justamente de ganar 1-0 a Rosario Central en Arroyito por la Superliga. 3-1 le ganaba a Racing Club de local, 1-0 le ganaba a Belserfield por Copa Argentina, 2-2 empataba con River Plate, 4-0 le ganaba a Sarmiento por Copa Argentina, Central que viene tropezando mucho, 1-0 perdió con Atlético Tucumán, 1-1 empató con Tigre, 3-2 le ganaba a Badoy Club de Mendoza por Copa Argentina, 3-1 le ganaba a Argentinos, perdía con Argentinos de local y 3-1 con San Martín de San Juan, perdía también. Último partido, el último ganó 1-0 Tucumán en cancha central y la anterior le había ganado Central 2-1 en su cancha el 7 de abril. Así que ese es el partido. Bueno, antes de pasar a formaciones y todo eso voy a hacer un poco de catarsis, vieron que estuve unos días alejados, tuve un pequeño conveniente de salud, así que ya estamos en el camino y eso me dio tiempo para también reflexionar acerca de lo que pasa en el canal y todo eso. Le voy a dar mensaje a los que me critican y hablan mal de mí, bueno que se vayan a otro canal no me interesan en absoluto, que estén acá, no me interesan absolutamente nada, así que si vas a insultar o vas a meterte con mi persona, no vas a tener cabida acá, no habla de fútbol sino que ataca a mi persona por lo que yo hago, lo que yo digo, no me interesa y bueno, los que no les interesa ser un futbolero, no me interesan, prefiero que sean 5 los que miran lo que hacemos acá, pero que sean futboleros, no muchos y que vengan acá solamente a tomar y no a dar. Así que aprovecho esto y bueno, inclusive muchos de los partidos que vaya a tomar, que haga yo por lo menos, van a ser en este nivel de planteo, de catarsis, y bueno y por ahí algunas cosas no van a estar, cada vez va a haber menos cosas en el canal, ya estamos armando el grupo, ya hay aportantes suficientes para armarlo el grupo, así que si quieren información y si quieren no escucharme la lata acá, y simplemente obtener la información concreta, bueno van a tener que hacer lo que ya saben. Mucha de la información va a ir por Whatsapp, así que cuando no la encuentren acá, el que la quiera, el que le interese, el que no le interesa que se va, como digo eso, fuck you, y el que le interesa, bueno, ya sabe lo que tiene que hacer para entrar al grupo de Whatsapp. Así que las personas que me agredan, si tengo una agresión más, voy a limitar los comentarios, ustedes, el que me agrede, sabe que se está agrediendo a sí mismo, que si dice algo de mí se lo está diciendo a sí mismo, yo también lo sé, pero no me interesa más leer agresiones hacia mí. Así que si no les gusta lo que yo digo, si no les gusta el aporte de futboleros, si son tacaños, si no quieren ayudar, si no son personas solidarias, si no son personas amorosas en el cual podemos hacer un ida y vuelta, no las quiero acá en el canal, no me interesan, no me sirven. Así que se pueden ir y no entren más, no minchen más, sin problema, sin agresión, yo no agredo a nadie, ya saben que yo no agredo a nadie, pero no me interesa, no me interesa, así que ni se gasten en escribir, porque no lo voy a leer. Así que si veo solamente una palabra inconveniente, ya limito los comentarios y se acaba el problema. Vamos al partido entonces. Rosero Central, va a listar a Diego Rodríguez, Pablo Ferrari, José Leguizamón, Mauricio Martínez, Alfonso Parot, Washington Camacho, Santiago Romero, Joaquín Pereira y Federico Carrizo, Germán Herrera y Marco Rubén, Paolo Montero es el DT, Laucha Lucchetti en portería de Atlético Tucumán, Guillermo Acosta, Rafael García, Franco Sbutoni y Cristian Villagra, David Barbona, Gonzalo Freitas, Rodrigo Aliendro y Fabio Álvarez, Luis Rodríguez, Inuel Blanco y el ruso Ricardo Celisky. Está de Antonio Romero de Formosa, ahora de inicio 20, Billy Goy va a ser el árbitro, está mal central, pero vieron lo que es en la Copa Libertadores, ¿no? Así que, más allá de toda la estadística, más allá de cómo venga cada equipo, yo le voy a ganar, le doy ganado el partido a central entre 1-0 y 2-0, 1-0 veo el partido, veo 50% central, 30% empate y 20% para el equipo de Atlético Tucumán, contra todas las estadísticas va esto, pero creo que para mí, Rosero Central es el campeón de la Copa Argentina, es solamente mi visión, veremos cómo va, qué pasa, nada más, como siempre les agradezco que estén ahí, abrazo de gol para todos, por supuesto, hoy hablábamos y decía, hay dos, hoy por hoy hay dos estadios de gente que mira el canal, o que escucha el canal, los futboleros, que son muy pocos, y los casi futboleros, que son los que todavía no se animaron a hacer el aporte, o sea, cuando yo, ahora, este no, pero los próximos van a ser, hola cómo les va, futboleros y casi futboleros, porque los futboleros son los que están en el grupo de WhatsApp, que se va a llamar futboleros, así que quizá el nombre, inclusive, el nombre al canal se lo cambie de por futboleros a casi futboleros, así que por ahora no sé, pero probablemente lo pase a ese nombre, así que, bueno, cosas van a cambiar en el canal, yo cambié, me pasaron cosas, y algunas cosas quizá sean por no recibir la ayuda que necesito, yo ayudo, pero no voy a dejar que no me ayuden, no va a pasar eso, no voy a permitir que no me ayuden, así que vayan pensándolo, sobre todo los que les gusta el canal, y mis amigos que hace rato que están conmigo en el canal, hace años, y no son verdaderos futboleros, son semi o casi futboleros, sobre todo a ellos, para ellos va el mensaje este, y parte de ese cambio tienen que estar ustedes, que realmente, seguramente son personas amorosas, y vayan a saber cuál es la traba que tienen, pero se la van a tener que sacar. Nada más, gran abrazo de gol para todos.